así ha terminado calcetín geriondito después de la comida de esa pupusa gigante conste que me la comí yo te dije que a babosa no me iba a aguantar ese pupusón porque pero mira ya me la huele toda hasta ganas de comerme otra quiero pero ya no hay otro día en mi mitad rompope muchas gracias a rompope y gracias a la pupusería casey a la pupusería casey que está ubicada aquí frente a la gasolinera di lo vasco y vénganse a comer la pupusa loca y escuarte habla para ustedes noticias 4 afición ahí estamos calcetín mejor nada mejor no informar para ustedes desde aquí con selena gómez primer y a nombre de primer infarto así es pavo y el saludo para celeste va primer infarto algo así y un saludito para las cocineras un saludo para las cocineras pupusudas nosotros somos los devoradores de pupusas saludos para las cocineras a la chica que anda a ojos dialógenas la chica cerquita saludo al al jefe va y la jefa también porque por aquí anda con todo pupusería casey nos vemos señores chiquita saludo al jefe